Maduro más Trump es igual a Duque. Duque es el resultado de la peor combinación entre Maduro y Trump. Aunque él esté en contra de Maduro, hace las mismas acciones que hace ese dictador. Aparte, en su gobierno se ha visto una pandemia mal controlada y ahora, como el gobierno Trump, la policía se cree con la autoridad para asesinar a un ciudadano que no le hace mal a nadie, pero no son capaces de asesinar a unos militares que violaron a una niña hace unos meses atrás. Lo lamentable es que Trump puede ser reelegido este 2020 porque en estos gobiernos hay corrupción, gobiernos elegidos que no representan lo que el país quiere, lo que se está manipulando en esos votos es la consecuencia de lo que está ocurriendo. Colombianos, lo más seguro es que si Duque busca la reelección, nadie, pero nadie, va a votar por él. Y si la gana, ya sabremos por qué Ñeñe Política fue. Chao, chao.